Suena, dice, así ¿Cómo se desarrolla este muchacho? Ahora, Johnny Phil Blanciene Para el Perú y el Mundo 100% Perucho ¿Quién te va a hacer equivocar? Con bastante sabor Ahora Como amigos me han dicho Ya me hizo cuando lo querés La pregunta es que me dices Ándale con mis ojos Dice que se le tiene cuidado De lo que sea verdad Me acuerdo que yo erigüé Si eso es lo que dices Me acuerdo que yo erigüé Si eso es lo que dices Y de pronto Yo le veo A mi amada Con otro amor Y me voy A mi casa Salgo nada más No maté a los dos No maté a los dos Me vuelvo a entregar No quiero seguir sufriendo No me voy a otro ruto No me voy a hacer felicidad Me vuelvo a entregar No quiero seguir sufriendo No me voy a otro ruto No me voy a hacer felicidad Así, así Con bastante sabor La gente rico Ciene octubre ¡Eh! 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 Y gente paraguaya Gente agustiniana Con sabor Un amigo me ha dicho Te aviso con otro que No creo en lo que me diste Hasta ver con mis ojos Tiene fecha que se cuida Que la vez sea verdad Me acuerdo que yo erigüé Si eso es lo que dices Me acuerdo que yo erigüé Si eso es lo que dices Y de pronto Yo le veo A mi amada Toma otro amor Y me voy A mi chocita Sane un armo Toma otro amor ¡Esto! Toma otro amor Me empanja el de que No quiero seguir sufriendo Te veo a otro ruto Porque haya felicidad Me empanja el de que No quiero seguir sufriendo Te veo a otro ruto Porque haya felicidad Para el bendito bigote Y su amor Juanita Y sus lindos rotoños Giovanni, Lucero E Isabel Con cariño Buena Nacho Y su compañero Reymor Satamani Vuelve vida mía Vuelve 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 pronto Que poquito a poco Ya me estás moliendo Si supieras cuánto te quiero y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero y daría la vida por ti Vida mía, no me quies solo Vida mía, llévame contigo Vida mía, no me quies solo Vida mía, llévame contigo ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey ¡La gente así de Honduras, por favor! Giovanni Vente, feliz cumpleaños ¡Eso! ¡Vamos, Juanita! Vuelve vida mía, vuelve, vuelve pronto Vuelve vida mía, vuelve pronto Si supieras cuánto te quiero y daría la vida por ti Si supieras cuánto te quiero y daría la vida por ti Vida mía, no me quies solo Vida mía, llévame contigo 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 Y aquí está La gente alcieta, mi barrio carajo, alcieta alta corazón Ahora Después de tantos años que me hicieron Hoy me encuentro libre Todo fue por culpa de margar Todo fue por culpa de la libertad Desde hoy cambié de mi vida Desde hoy toda mi familia Y a mi padre que nunca se olvidó de mí Y a ti mujer que a pesar de todo Siempre tuviste conmigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Contigo mi amor, contigo Quiero celebrar mi libertad Hoy yo voy a celebrar mi libertad Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba también Ahora sí, Rubén Comalía El rico espectáculo musical Estamos compartiendo el día de hoy Grandes alegrías, grandes momentos Acompañando a mi gran amigo Y padrino de Chacalich Estrellas Irán Giovanni Méndez Irán Giovanni Méndez Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video